Bueno Matías, con la presencia del Ministro, una importante reunión con funcionarios del Gobierno de la Provincia también para firmar un convenio sobre el tema de iluminación. Bueno, este programa que está lanzando la Provincia de Santa Fe, que se llama Ilumina tu Provincia, en el cual la idea o el proyecto contempla iluminar todas las localidades de la Provincia de Santa Fe o en algún porcentaje de nuestras localidades. Bueno, yo nos acompaño a Marcelo y Jorge, en el cual vamos a estar firmando este convenio junto con comunas también del Departamento Casero. La idea de esto es empezar a cambiar la luminaria urbana por luminaria LED, para, bueno, de esta manera tener un ahorro energético, económico y, bueno, y obviamente trabajar para proteger todo lo que tenga que ver con la cuestión ambiental que, bueno, tanto aporte hacen estos programas, ¿no? Desde, bueno, desde nuestra localidad darle la bienvenida, agradecer su presencia y que, bueno, obviamente nos tengan en cuenta para todo este tipo de proyectos que a localidades como las nuestras siempre las terminan beneficiando. Así que, bueno, gracias y bienvenido. Bueno, este programa permite la reducción de los costos de cada comunidad en función de este nuevo sistema de iluminación y, bueno, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina, que tiene con las tarifas altas, ¿verdad? Sí, 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 seguramente. Este es un programa que, bueno, que la provincia lo enmarca fundamentalmente a través de la EPE, de la Compañía de Energía, en mejorar el ambiente y favorecer el menor consumo energético. Como decía recién Matías, esto le va a dar un gran beneficio a todas las localidades. Esto se hace con un, este reemplazo de luces LED, se hace en función de una devolución que hace la EPE, en función del consumo que tienen anualmente, un cálculo que se hace anualmente. Ese dinero, a cambio de devolverlo ahora, se lo va a devolver en los aparatos iluminarias, exactamente. Y cada comuna, cada presidente comunal, cada intendente va a ir determinando en función de sus necesidades cuánto van a usar y, bueno, van a favorecer, por supuesto, el ahorro energético y también van a brindar un montón de servicios ambientales, como decíamos, beneficios en seguridad, porque este tipo de iluminación LED, bueno, ustedes ya ven el producido de iluminación que tiene, que es mucho mejor y muy diferente al que tenemos actualmente, y eso brinda seguridad, brinda tranquilidad también a los vecinos, y tiene mucho mejor rendimiento que la luz tradicional. Así que, bueno, estamos firmando convenios ahora aquí con Chañar Ladeado, con Villada también, y seguramente a fines de marzo, más o menos, se va a abrir la licitación de la provincia, porque esto es una compra que hace la provincia en forma centralizada, y eso es muy importante porque nos va a ahorrar en los costos de estos aparatos. Así que sobre a fines de marzo, más o menos, se va a abrir la licitación y ahí estaríamos ya firmando un convenio, un nuevo convenio ya ajustado, digamos, a los precios y a la necesidad de cada localidad, exactamente. Muy bien, bueno, Ministro, ¿cómo le va? Nuevamente por Chañar. Estábamos escuchando las declaraciones del Gobernador con respecto a atemperar un poco el tema de las tarifas a los clubes, a las sociedades de fomento, o sea, una intervención importantísima desde el Gobierno y desde el Ministerio para, bueno, incluso usted ha estado trabajando un poco en este tema para, bueno, morigerar un poco, ¿no es cierto?, las grandes tarifas que tienen los clubes de barrio, los clubes que trabajan con el día a día. Sí, nosotros, la verdad que en su momento, ya en la gestión anterior, en la anterior de Antonio Bonfatti, había un subsidio del 20% a la tarifa, ¿no? Cuando a nivel nacional se tomó la decisión de eliminar los subsidios hasta el cual se dio en forma tan brusca, cuando los clubes empezaron a plantear y demandar, diríamos, un mayor acompañamiento fruto de esta realidad, el Gobernador Melichin tomó la decisión de elevarlo al 50%, ¿no? Nosotros tenemos hoy más de 1.100 clubes que gozan de este descuento, donde la EPE directamente le descuenta la factura y después nosotros, a través del Ministerio de Desarrollo Social, le pagamos a la EPE. En el caso, de la misma manera que también con la prestadora de agua, en los lugares donde el prestador es una cooperativa, es decir, invitamos a la cooperativa a sumarse, ¿no? El día de hoy firmamos convenio con la cooperativa de Goden, que era una de las que nos faltaba, y juntamente con los dos clubes, los cuales van a empezar a tener también el descuento del 50%. Esto que para nosotros, la verdad, como gobierno, es una inversión importante, son más de 5 millones de pesos mensuales, pero realmente estamos convencidos de la importancia que tiene, ¿no? Porque realmente sabemos lo que tiene que ver con la integración y la contención, más allá de lo deportivo que tiene cada uno de los clubes, ¿no? Que, es decir, hasta hace un tiempo atrás se venía sumando a un porcentaje que daba Nación, que ya hace un año que lo dejó de dar a los clubes, así que es el único beneficio que tenemos, que somos la única provincia en el país que estamos dando una bonificación de esta magnitud, ¿no? Y también, bueno, ha tomado la decisión el gobernador de acompañar a algunos sectores puntualmente, como en el caso de panaderos y otros, que ven este impacto. Es decir, la tarifa eléctrica, para llevarlo al número, es decir, desde que asumió la presidencia Macri a hoy, aumentó la tarifa residencial el 5.940. Eso es lo que le cobran de aumento a Camesa, que es la empresa nacional, a la EPE, que es nuestra empresa provincial. Aumentó el 5.940. De la misma manera que en el caso del GAA aumentó el 5.980. Entonces, realmente, este impacto, es decir, que lo sentimos cada uno en nuestro propio bolsillo, los clubes lo ven en el gran impacto, y además en la tarifa social. Es decir, el gobierno nacional tomó la decisión desde enero, en el presupuesto, de eliminar la tarifa social. En el caso nuestro, más de 300.000, nada más que de jubilados, 250.000. Y el gobernador tomó la decisión de mantener con recursos provinciales ese subsidio. Es decir, porque en muchos casos son jubilados determinadas instituciones que veían perder ese subsidio. Así que hay una decisión del gobierno provincial. Yo digo de la misma manera que hay una inversión en infraestructura inédita en la provincia. Es decir, no hay lugar donde uno vaya que no haya una obra, no haya una obra pública, obra en energía. Uno lo vemos aquí en la región, en lo que hace a la red vial, obras que se prometieron durante años y se ejecutaron, y otras se están ejecutando. Pero también en políticas sociales, ¿no? Es decir, en lo que hace, no solamente lo atinente al Ministerio de Desarrollo, sino lo que hace a Salud, lo que hace a Educación. Es decir, realmente un trabajo integral que estamos haciendo en inversión y de contención. Hoy, realmente la realidad y el contexto económico y social nacional es muy difícil para, no solamente para sectores vulnerables que veníamos acompañándolo desde los distintos niveles del Estado. Hoy hay un sector de clase media que está siendo afectado fuertemente, hay trabajadores informales que están siendo afectados, hay pérdida de trabajo y en esto, bueno, desde el gobierno provincial estamos trabajando con las distintas herramientas. Indudablemente somos un gobierno provincial, un gobierno subnacional, hay decisiones y soluciones que se pueden dar, se tienen que dar en otro nivel, en lo macroeconómico, pero sí mínimamente en todo lo que se pueda acompañar, lo estamos haciendo desde la provincia. Ministro, el convenio que se firma ahora con las dos comunas también suma a esto que usted dice en cuanto a reducción de gastos y al mismo tiempo para participar de lo que es la política de medio ambiente que lleva adelante el gobierno provincial. Sin ninguna duda. Y además esto también ocupa mano de obra, porque para hacer el recambio se ocupa mano de obra de la misma manera que el convenio que se firmó con los distintos municipios y comunas, con todos, con los 363, para lo que hace al plan de pavimentación. Es decir, esto es un anticipo de lo que les correspondería a los municipios y comunas de la deuda que Nación tiene con el gobierno provincial. Una duda se generó en el gobierno anterior a nivel nacional y que el actual tampoco lo paga. Y realmente es una cantidad muy importante. Y de eso, más de un 13% va a los municipios y comunas. El gobernador tomó la decisión de adelantarlo. Es decir, esto hace a que se ocupen compren materiales en la región, que se ocupe mano de obra en cada una de las localidades. Son, diríamos, medidas contracíclicas para paliar un poco la situación y el contexto económico y social que existe a nivel nacional. Es evidente que la provincia echa mano a recursos que tiene y eso significa que hay una administración que permite que esos recursos estén para poder enfrentar estos problemas que son de corte neto nacional, pero que hay que atacarlos provincialmente. Sí, nosotros somos una provincia que está muy bien administrada. No lo decimos nada más que quienes formamos parte del gobierno. Lo dicen todos. Es una provincia sin deuda. Solamente se han tomado algunos créditos a largo plazo y con tasas muy bajas a nivel internacional y afectados a obras. Es decir, eso es lo que se está haciendo. Al contrario, sin nación, somos una de las pocas provincias donde la nación le debe. Son tres provincias y nosotros no somos deudores del gobierno nacional y además es un gobierno que en estos momentos, no debería decirse, pero en estos momentos que se hablan de los que estuvieron y de los que están y lo que es la provincia de Santa Fe, no hay ninguna denuncia de corrupción, no hay ninguna en todas nuestras gestiones, en ninguno de los tres gobiernos, y eso realmente es un valor muy importante. Que debería ser algo normal y algo cotidiano, pero sabemos que esto no es así. Pero fundamentalmente estamos en un gobierno que administra bien los recursos. Estamos en una provincia, una muy linda provincia y una muy buena región en el caso nuestro. Es decir, por supuesto que se están sintiendo los cimbronazos de decisiones macroeconómicas, pero esperamos que en el corto plazo se puedan venguar esta situación y empiece a cambiar la realidad. Muchas gracias, Ministro. Un abrazo a ustedes.